Ya niños y niñas, ahora vamos a comenzar con la experiencia número 3 Hemos trozado, perdón, rasgado y ahora vamos a muñar Cuando muñamos recordamos que debemos hacer pelotitas Y estas pelotitas deben ser pequeñas y realizarlas solo con nuestros deditos No con las manos, ya solo con los deditos Para eso yo aquí tengo papel que puede ser papel lustre o puede ser papel crepe Del que usted tenga y le vamos a pedir a la mamá que nos corte trocitos de papel para que podamos amuñar Ya Cuando tengamos listo el papel para muñar tomamos uno y con nuestros deditos formamos pelotitas Miren, pongan atención, tomo uno y formo pelotitas solo con los deditos Solo con los deditos, miren Solo con los deditos Siempre utilizando solo los deditos Ahí Solo con los deditos Solo con los deditos Ya amigos y amigas, ahora vamos por el paso número 3 Para este paso necesito papel de volantín o papel crepe Ya le vamos a pedir a la mamá que nos troce pequeños cuadraditos Igual como los tengo acá Y con nuestros deditos vamos a comenzar a amuñar Recuerda que para muñar también necesito solo los deditos Y formamos pequeñas pelotitas Solo con los deditos Y aprieto Hago presión sobre la pelotita para que me quede redondita Ya tengo que tener aproximadamente un puñadito Para que podamos pegar en nuestra tercera figura geométrica Esta figura geométrica será El ¿Saben o no? Adivinen El Triángulo El triángulo ¿Ya? Entonces para el triángulo vamos a pegar Yo aquí tengo Un poquito ¿Alcanzan a ver? Tengo un poquito Y lo vamos a pegar entonces Sobre el triángulo Los dos triángulos lo vamos Le vamos a pegar el amuñado Vamos Pegamento Pegamento a los dos triángulos Y comenzamos a pegar una Al ladito De la otra Y vamos presionando para que no se nos salga ¿Ya? Vamos presionando para que no se nos salga Así Miren mi triángulo que quedó bello Hoy el de ustedes está quedando maravilloso Y Continuamos con el siguiente triángulo Vamos Uno al ladito del otro Si me falta Puedo realizar Más Más pelotitas Con la técnica del amuñado A mí me faltaron más o menos unas dos Así que las voy a hacer Una Y Dos Y tenemos lista nuestra tercera habilidad El amuñado Excelente Estamos haciendo un excelente trabajo amigos Vamos ahora por nuestra cuarta habilidad ¿Ya? Gracias por ver el video 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 Ya amigos y amigas Hemos trabajado muchas habilidades ¿Se dieron cuenta? Habilidades que son Más fáciles Y otras que son más complejas Vamos entonces a seguir Con una experiencia Pero para esta experiencia Necesito Que busquen Una almohadilla O una goma eva Yo aquí tengo una goma eva Y un pincho Porque vamos a troquelar Y para troquelar Vamos a realizar Lo siguiente Recuerden que Para Utilizar un elemento punzante No debo moverme De mi escritorio Si yo estoy sentadita En una mesa Con una silla Yo ahí me quedo Porque esto es muy peligroso ¿Ya? Nos podemos pinchar Y pueden ocurrir Accidentes súper graves Así que nos quedamos En nuestra mesita trabajando ¿Ok? Vamos a comenzar entonces Lo que vamos a troquelar Va a ser el Cuadrado Que está al interior De nuestro tren Para eso Necesitamos Nuestro pincho O una aguja de lana También le puede servir Un pincho O una aguja de lana Es necesario Que ustedes aprendan A utilizar este elemento Porque después Lo vamos a seguir utilizando Y vamos a realizar Pequeñas perforaciones En el cuadrado Así Uno al ladito Del otro ¿Ya? Vamos Yo voy a dejar esto Sobre la mesa Porque en el aire Que no podemos trabajar Y vamos a realizar Pequeñas perforaciones Uno al ladito Del otro Uno al ladito Del otro Uno al ladito Del otro La idea de este ejercicio Es que la manito Se mueva Como si fuéramos Unos pollitos Comiendo maíz Entonces nuestro pollito Que sería nuestro pincho Se va a mover Se va a mover Constantemente Porque tiene Mucha 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 Hambre Y vamos A troquelar Vamos a desprender La imagen De Nuestro tren Lo ideal es que estén En un espacio tranquilo Sin distractores Para que estén bien concentraditos Porque este trabajo Para algunos niños Se les puede dificultar Ya que amerita Mucha concentración ¿Ya? Uno al ladito Del otro Si me falta Puedo retroceder Y puedo volver A perforar La idea La ideal es que esté Completamente Perforado Miren Mi trabajo Está completamente Perforado Si yo lo doy vuelta Podrán observar Que hay muchas Perforaciones Voy a tratar Voy a tratar de desprender Lo mismo que van a hacer Ustedes Para esto Voy a Voy a hacer presión Con mi dedito Y de a poquito Lo voy desprendiendo Si me faltan Punzaciones Lo sigo realizando Ya Lo ideal Es que se desprenda Solito Que mi dedito Solo me ayude A sacarlo Pero sin dificultad Y sin hacer tira El En este caso La ventana De nuestro tren Este pollito Tiene mucha 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 Hambre No sé Cómo Tiene Mucha 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 Hambre Tenemos que Seguir Dándole Comida Y miren Que ya voy Terminando Estoy Ya voy Terminando De realizar El Troquelado Y una vez Que termine Miren Cómo quedó Tengo El cuadrado Del tren Y tengo Miren Me puedo Ver Esta es La idea Cuando tengamos Esto Listo Le podemos Poner Un papel Que puede Ser Un papel Lustre O Un papel De revista O puede Ser Hasta Una carita Yo le voy A pegar Un papel Lustre Y me va A quedar Así Mi tren Muy bien Cierto Lo voy A poner En la parte Trasera De la hoja Le voy A poner Un poquitito De pegamento Y Le voy A pegar Mi papel Lustre Y miren Que hermoso Quedó Excelente Y lo último Que vamos A hacer Lo último Lo último Que vamos A hacer Es lo siguiente Ya amigos Y amigas Lo último Que vamos A realizar En nuestra En nuestro El tren Que quedó Maravilloso Es lo siguiente Vamos a tomar Nuestra tijera Y vamos A recortar Algún elemento Para decorar Por ejemplo Yo a mi tren Le quiero Recortar Y pegar Aquí Unas nubes O también Puede ser Un árbol O también Puede ser Un sol Cierto Entonces Yo voy A tomar Un papel Lustre Por ejemplo Yo voy A tomar El celeste Porque quiero Hacer una nube Puedo Tomar Mi lápiz De mina Y dibujar La nube Y luego La voy A recortar Recorto Recorto Tengo lista Mi nube Entonces Yo le voy A poner Un poquito De pegamento Y lo voy A pegar Miren Que quedó Hermosa Y las rueditas Del tren Para que no Queden así Sin color Y sin Sin ninguna Técnica Vamos a pintar ¿Ya? Yo aquí Tengo un lápiz De color amarillo Con este lápiz Amarillo Voy a pintar Las rueditas De mi tren Prensión Piensa Y comienzo A pintar Voy a mover Para allá Materiales Que ya no voy A utilizar Y Comienzo A pintar Pinza Y apoyo Trato de no salirme Del margen Respeto Respeto La línea Coloreo Hacia una Sola Dirección Y Miren para acá A la una Las doy A las tres ¡Ay! Que quedó precioso Nuestro tren Está hermoso Recuerden Que el recorte Ustedes lo pueden Hacer Pueden recortar Lo que ustedes quieran Un árbol Una flor Lo que ustedes Como ustedes quieran Decorar ¿Ya? Cualquier recorte ¿Ya? Y colorean las ruedas Y tenemos nuestro trabajo Terminado Muy bien Es un trabajo largo Con mucha dedicación Necesitamos mucha paciencia Porque es un trabajo Que va a ir Paso a paso Contarles Que si ustedes Se sienten Un poquitito Cansados Podemos dejar El trabajo Al ladito Podemos ir A tomar aire Y luego Volvemos a realizar La otra técnica ¿Ya? Pueden Realizar primero El rasgado Luego el trozado Y Paso a paso ¿Ya? Para que les resulte bien Y no se agobien No se cansen O no se estresen ¿Ya? Yo quiero trabajos hermosos Trenes preciosos ¿Ya? Así que yo de aquí Les envío un beso Muy grande Un abrazo Muy fuerte Y espero que Este tren A ustedes Le quede Mucho más hermoso Un besito Y nos vemos En otra experiencia Adiós ¡Gracias!